Hola que tal amigos, soy Ángel Cero de X, Cero con Número El Drago Coqueto Pues mira, conmigo no empiezas con tus baterías Aquí sí graba, cabrón Adivina dónde estoy ¿Estás listo? No te escucho Dije ¿Estás listo? Y el día de hoy estoy con Paquito Quetzalcóatl Hola, ¿cómo estás amigo? Hola, me está Me está agarrando una rata Es la primera vez que me dan un micrófono con más cabello que yo amigos ¿Qué más estás manito? ¿Qué gusto? Muy bien, muchas gracias Hoy no estoy fingiendo alegría Hoy estoy alegre por la invitación que me haces manito ¿Qué gusto? No, al contrario, muchas gracias Ya teníamos ahí un ratito que lo vimos ahí en el Foro Shakespeare Y de ahí surgió la invitación aquí a los canales de Xochimilco Y bueno, rápidamente información para los que son nuevos Paquito es uno de los que genera contenido en las redes sociales Y sobre todo en Facebook es donde se te dio a conocer mucho más Pero para conocer a Paquito ¿Quién es Paquito? A ver ¿Quién es Paquito? Este es bien importante Les voy a decir Paquito es un chavorruco Cincuentón Más de 50 años que tiene el Paquito Y siempre anda lidiando Con corregir la vida desestructurada De su ocurrente hija Es tremenda Tiene un Paquito que tiene hija Y entonces, bueno, pues yo como actor Pues yo represento a él No, no No voy a pensar que somos el mismo Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Me disfraza como Paquito que tal Así es que amigo Mucho gusto, mucho gusto con Paquito que tal Pero, pero ¿Tu nombre es Paquito? No Bueno, sí Me llamo Francisco Obviamente Y pues ¿Quieres que te platique? ¿Sí tenemos tiempo? Sí, sí, sí Me voy a platicar Me voy a platicar Fíjate que Ahora sigue echando el trago coqueto Exactamente Porque estamos ahorita embriagándonos Yo, yo Sin romper reglas de salud Mira, mira Salud ¿Y cómo es fin de semana? Pues bueno Fíjate, manito Este Paquito que tal cual Nace así Este Yo llevaba Animalitos de combate A un lugar y a gente importante Y ella me Y el partido que yo llevaba Se llamaba Partido que tal cual Ok Entonces yo allá Con toda la seguridad Me decían El señor de Quetzalcóatl Y yo sentían Yo soy Yo soy el señor de Quetzalcóatl ¿No? Buen hombre, ¿no? Buen hombre Sí ¿Cómo no? Será que el señor Y luego entro a la radio Y ahí me trataban como Como Me hacían bullying Ok Y entonces ahí Empezaron la gente a llamar Oigan Ya no le hagan bullying a Paquito Él buena onda Y entonces me empezó a decir Paquito Entonces de este lado Era un hombre rudo Y de este lado Era un hombre de Entonces empezaba Entonces apareció El Paquito Quetzalcóatl Y así lo dejamos Y creo que así funcionó Y ha sido Un personaje que Les encanta a la gente Porque siempre estamos hablando De valores Valores No robar No mentir No nada Y eso que decían Que nunca iba a servir Para nada Coger sí Tú no Mariana Tú no Pero todos los demás Hagamos Todo Así es Pues bueno Cuéntame un poquito De este entonces Este personaje ¿Cuándo surgió? Y cómo surgió Bueno El cómo Te lo platico Y esto no tiene más de seis años Que aparece Paquito Que talcó allá en la radio En un programa Que se llamaba Los hijos de la guayaba Por ahí aparece Este hoy nomás Acá tenemos aquí Los mariachis Por los que están escuchando Aquí en Xochitl Aquí en Xochitl Están las trajineras Entonces pues básicamente aquí Pues se viene a disfrutar Con toda la familia Amigos Y los fines de semana Es cuando están Unos más pedos Si Fíjate Fíjate que es muy importante Tenemos muchos seguidores Hasta la Patagonia Argentina Chile Perú Ecuador Todo Centroamérica Ahí es que amigos Si este video llega a ustedes Aquí donde estamos Es El primer centro comercial De América Así es Aquí agarra la onda Primer centro comercial Y entonces Aparte del primer centro comercial Y esto es Su primer Vía Su primer vía de acceso Su autovía Su autopista Su carretera Federal Su carretera De pista De cuota De todo Esta es la primera Es como se hacía A través de De canales De canales Exactamente Inteligente ¿no? Y bueno ahorita El transporte que tenemos Pues ya después Se generó con gente adinerada Que usaba las trajineras Con el nombre El cual ponían A festejar a las personas Que venían Pues con baro ¿no? Eso no ha cambiado mucho Hoy nos invitaron La trajinera Pues gente de bar El mundo se consume Dinero El dinero 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 Aprende algo Dinero Bueno Para que canales Para que canales Ángel cero de xero Ahí está el baro Ahí ya saben Que ahí está el baro Les comento rápidamente También para que no les vayan A picar los ojos Aquí tenemos la tarifa De 500 pesos la hora Para que más o menos Se den la idea Y no quieren cobrarles más Porque ya he tenido O he escuchado experiencias Que les dicen No Este cuesta 500 pesos Pero ya van bajando De la trajinera Y les quieren picar Hasta 2 mil pesos ¿No? No porque nos ven extranjeros Claro No porque Un güero Y de ojos azules Señores Yo un día quise cobrar 500 pesos la hora Y nomás me saqué 10 pesos Porque aguanté Mis 15 segundos Reglamentarios Exacto Ya a quien entendió Entendió Ahora sí Este muchacho Me llena de orgullo Ahora Ahora rápido también Este comercial Si quieren también Un descuento Váyanse a Tenglish Que es la página Que llevo De ventas De artículos Y algunos servicios Y lo voy a dejar En la descripción De mi canal De Ángeles 0x Porque dejamos Un poquito más económico Su viaje de la trajinera Para que también Todavía tengan Una opción adicional Con un servidor Claro Y cuando quieran Un buen descuento Hablen más del canelo Y cuando los vean Van a ver Venga No, no soy yo No, no soy yo No, pues está bien El día El día que me vean No decir tonterías O sea Ese día No es paquito Que te salgo Fíjate Y tenemos algo Algo en común Porque mi canal En mi canal Quise hacer algo Más serio Por cuestiones De la escuela De la universidad Entonces de repente Dije no Pues lo serio Pero mi canal Ya existe Como unos 10, 11 años Entonces La cuestión Es de que dejé De hacer videos Porque pues en ese momento Pues empecé a trabajar En otro lado Y aparte no pagaban No le había Futuro Pero bueno Digamos que soy Como de la primera Generación de youtubers Que empezó a generar Porque yo tenía Interacción con todos ellos Y bueno Pasó el tiempo Y quise hacer algo Más educativo Lo cual pues no funcionó Empecé a hacer un programa Pero era paquito Que te acuerda Que educara a todas Mi sección plus Es tangao cachetero T o C Ir a los antros Ir a los bares ¿Y tú qué prefieres? Tenga o cachetero Pues yo no uso Yo al rato ¿Qué prefieres? Que tenga ¿Qué usas tú? Ese bien lanzado No puede ver No puede ver un adulto maduro Con capacidades físicas Sexuales Porque mira Luego lo vi en lanzado Yo no abuso Y hasta se volteó No Ya me quemé Dije ¿Tú qué prefieres? Tenga Mira hasta me están aventando A las flores Quiere dos A ver cuéntame Cuéntame ¿Tú qué prefieres como hombre? Ah no pues tanguita Tanguita Tanga Sí claro El cachetero está sexy también Ah pues es que levanta ¿No? Levanta Yo no sé qué efecto haga El cachetero Pero me gusta O sea está chido Ok Está chido Y que se puede Se puede sacar también Como de moda Tienes razón el rosado ¿Y tú qué usas? ¿Tanga o cachetero? Yo no uso manito ¿También? No, no No te quería decir Pero en la prepa Me llamaban el huevote Cielos Qué macizo No No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No pues sí A ti hubiera querido Que me llamaran Cuéntame un poquito Entonces ya después Tienes seis años Con este personaje Y cuál fue el primer video Que se viralizó Ya en las redes sociales Bueno Antes de que te diga Cuál fue el primero Quiero decir Que el primer video Fue muy muy bueno Y no sé Los que nos siguen Lo ubican Fue el de Jorge Poño Un señor de 50 años Que quiere ser boxeador No No te acuerdas de ese No recuerdo Y está buenísimo ese Porque Te manda un mensaje social En que No Importa Que tengas 50 años La gente de 50 años También soñamos También sentimos También tenemos sentimientos Y entonces este señor Pues quiere ser boxeador Y entonces Aunque la gente se burla de él Y dice No No ¿Cómo vas a ser boxeador? Te van a romper No es que Nadie tiene por qué renunciar a los sueños Y eso es verdad Eso es verdad Eso es un reflejo En el que me identifico mucho El hecho de que tengas 50 años Nadie Tiene por qué frenar Tus propios sueños Amigo De verdad Si tú crees en tus propios sueños Corres el riesgo De hacerlo realidad La neta Yo a veces al señor Kentucky Ya a sus 60 y tantos años Se volvió empresario No Vea ese güey que está bailando Tiene 60 No es cierto No lo vean De veras se pasan ¡Uy! Ah no, sí Contexto Para que vean Hay un señor bailando Ya también El señor Kentucky Está bailando también Claro, claro Y además Y no parece ni cumbia No parece ni chinelo Es su danza Es su danza Y bueno Se hizo viral Pero Bueno No se hace viral Sin embargo Es un video Que vale la pena Representativo Y entonces subíamos Un video cada semana Y hasta el año Manito exacto Pega un video Que es Una discusión Que tengo con mi hija Porque se puso un tatuaje Ok Entonces se pone un tatuaje Y yo digo Oye no manches ¿No? O sea ¿Cómo vas a traer un tatuaje? Empezamos a pelear Se viraliza Y después viene Y me la voltea la hija Viene otro video viral Donde me la voltea Yo estoy preocupado Porque ella está Dentro de una casa Encerrada Y no me abre la puerta Y tiene llave Y se oyen voces masculinas Ok Yo Sí, pues que pasó ¿No? Y entonces yo empecé a calcular Oye Las chicas de ahora Ya no las hacen como antes Esto ya no es normal ¿Sí o no? Exacto Y entonces pues Resulta que Mariana Guardaba un secreto Ok Estaba haciendo cochinadas Literal Estaba haciendo cochinadas Tenía dos cochinitos De escasos Un mes Cada uno son unos Minispeak Y este video también Así se oirá Ajá Estaba haciendo cochinadas Con unos Minispeak Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe Y pues así Comienza ¿No? Yo creo que la idea Es llegar hermanito A gente joven Y siempre se lleve De Paquito Quetzalcóatl Un mensaje Que te permita Tener éxito en la vida ¿Me explico? Entonces por eso Siempre estamos peleando Mariana Mariana Es más importante Estudiar Prepararte Que andar de novio Eso cualquiera Sí, sí Has flipado ¿Eh? Ok Y ahora bueno Aquí viene una pequeña Podría decir controversia Porque actualmente Los chavitos Quieren ser tiktokers Quieren ser virales Y ya no trabajar Estudiar No, no Eso está chido Que quieran Ser lo que quieran Y que nadie limita Su sueño Pero siempre canalicen A un objetivo productivo Ok, quiero ser tiktoker ¿Y en qué le va a servir A tu sociedad, güey? Porque toma en cuenta Que a lo mejor Vas a ser viral Por un momento Pero la constancia Es lo que te lleva Sí, pero Ve lo que te acabo de platicar Ok, vas a ser tiktoker Y vas a bailar Pero qué mensaje Estás llevando a la sociedad Sí, o sea El consumismo Que ahorita estamos manejando Es inmediato O sea, sí ser tiktoker, güey Pero Pero manda un mensaje No es cabrón Agárralo, ¿no? Sí, sí, sí Eso es lo que yo pienso Como adulto No, yo creo que también Estamos en la misma línea Porque sí Por eso estudia Por eso estudia Porque sí La verdad es que Exactamente No hay un tema O sea, es solamente bailar Es solamente Iritar, ¿no? O sea, todo eso puede ser Comercial Pero de qué te va a servir Adiós Adiós Saludos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién saluda? Ya se tardaron Evelyn Adiós Evelyn Adiós Evelyn Amigos Tengo el gusto De que me conozcan Mucha gente Y me da mucho De verdad Mucho, mucho gusto Y no solo por ego Me da gusto De que hayan visto videos Porque en ellos Muchas veces Llevamos mensajes Es más importante Prepararse Prepararse Porque el camino Al éxito es eso La preparación Más la preparación Más la preparación Así es que Youtubers Tiktokers La preparación También Eso te va a dar éxito Mira ese potencial Sí, siempre va a ser Muy importante Y sobre todo También para que tú Tengas una argumentación En cualquier cosa De la vida Claro Yo creo que La última vez Que nos habíamos visto Y es verídico Fue en un En Foro Shakespeare Un lugar emblemático De la Ciudad de México De teatro De teatro Ahora imagínate O sea, pocas personas Y eso es lo que a mí Me ha costado También exactamente Darles esa Esa opción De ir a otras cosas Que no nada más Es el cine Claro No, no, no Nomás es que seamos Actores De videos Que tanto están de moda Que también te presentes En un foro Importante También hagas reír Y se vuelve Un buen reto Así No, o sea No nomás es Ponerte a bailar Y que tu video sea viral Sino también Que tenga un contenido Que lleve mensaje Y que lo puedas exponer En todos los tipos De comunicación ¿No? Televisión Radio En redes sociales Teatro ¿No? Sí Y que domines ello ¡Huela a historia! Ya se estaban llevando La de las quesadillas El más fuerte del mundo ¿Qué vende? Ya se estaban llevando Las quesadillas ¿Qué vende? ¿Qué vende? Señores Señores Aquí está la prueba Coman carne asada Enchiladas Y todo lo que ella ofreció Vean qué fuerte es la señora En poco una mano Toda la Toda la La trajinera La trajinera De hecho Bueno También Quien quiera Quien quiera venir aquí En Xochimilco Y viene con la familia Pues bueno Hay varias opciones La primera Y la más recomendable Es que se pueden venir Con comida Sus bebidas O la otra Es que ya Como la señora Que ahorita Atrancamos Pues está Ahorita De algún momento Ahí pasan Y hay comida Bebida Rumina Juárez Oye ¿Vieron eso? Vamos a mandar salud A la familia Juárez ¿Los incluimos a ustedes? Rumina Pérez Juan Juárez Ah De Ciudad Juárez No de Juárez Bueno sí Sí, cierto Oye Oye A Juárez Le estoy yendo muy bien Que viene de mucha gente De visita No, sí El camarón Tiene lana Tiene lana El puro camarón Y arriba Juárez Diría Juan Gabriel Chingado Ándale De allá son los más Los más No, yo creo que ya se dan En todos lados ¿No? ¿Sí o no? Sí La verdad ya se dan Mira Este He tenido el gusto De visitar varios países Y yo pensé que Nada más En México se daban Y no Entre compadres Sí, sí No, se dan en todos lados Y ahora ya es un orgullo ¿No? Sí Ah, orgullo LGBTQ Ya ahora ya es un orgullo Así es que Así es que Qué chido ¿No? Sí Saludos a toda la bandota Y ya somos incluyentes A toda la bandota Este La verdad Ya somos incluyentes Saludos a toda la bandota Y este De todo el mundo Porque en todo el mundo hay Así es Ya existe Y bueno Ya pasando a ese punto De que Llegas a las plataformas ¿Y qué dijiste? Voy a hacer videos Voy a No sé ¿Qué pensaste? Esa pregunta Está chida Está chida Porque en realidad Todo comienza O sea Yo soy actor Ok Comunicador Y era locutor Sí Y era animador De alguna manera O sea Hay una carrera detrás De todo esto ¿No? Sí, sí Pero tenía mucho que ver Mariana Y es verídico Tenía mucho que ver Mariana Mariana en aquel entonces Tenía una niña de 13, 14 años Ok Y entonces Yo veía que se metía mucho a redes Y es bien importante Papás, mamás ¿Qué están viendo tus hijos? Sí ¿Sí o no? O sea Al rato se van a quedar viscos Y más cuando te metes Ay, pero qué idiota Sí, más cuando te metes a una Algo que no dominas Y entonces dije A ver Mi hija ¿Qué está viendo? Y entonces vi la de Zague Que güey No, ni merga No, no es cierto Eso fue muchas veces No, no es cierto No, eso fue de... Mariana, ¿qué pasó Mariana? Yo dije Te la cambio, güey No, pero sí es bien importante Tener La dedicación De ver Qué es lo que están viendo Tus hijos Y entonces cuando yo vi Que Mariana veía mucho YouTube Facebook Yo no sabía la diferencia Entre uno y otro Es que yo comencé Haciendo videos Por Facebook Pensando que era igual de importante Que YouTube ¿Y qué crees? Que sí Que no me estaba equivocando Pero en ese momento todavía En ese momento no era conocido Y yo me metí Pensando que era la red más vista ¿Y qué crees? Que también Sí, que me metí En una red adecuada En ese momento Junto con Mariana Y Mariana Empezamos a... Si sabes que vamos a prepararnos Todo lo que quieras De que prepararnos Y empezamos a estudiar Con el maestro Gómez Con Héctor Suárez Gómez Stand-up Ok Que fue el percursor O el que indujo El stand-up A México Ajá Sí Con su obra de El pelón en tiempos de cólera Después Dijimos No, hay más maestros Está el maestro Gus Prual Está la maestra Gloria Rodríguez Que es maestra de De Carlos Vallarta Que ya Bueno, también También se expuso más Con Nadal Ramones Que ya fue más En cuestión Tela abierta Porque esos skates Seguís estando Fíjate No vamos a estar Ni de corregir Ni de discutir No, yo quiero aquí Pero estás equivocado Ay, qué miedo Yo me voy Me refiero a esto Que Que Nadal Ramones Sí hacía monólogos Ajá Y a ser monólogos Podemos ser monólogos De las papitas De los lentes Pero el stand-up Lleva una crítica social Esa es la diferencia Y autocrítica a veces Y que es una autocrítica social Que es una autocrítica personal Y que es una autocrítica moral Es decir Yo me puedo Puedo hacerte un stand-up De todos los pelones o gordos Y yo no me puedo meter Con un flaco Si no tengo un familiar flaco Un papá Un hermano Porque sería burla ¿Ya me expliqué? La diferencia Sí, sí, sí Entre la comedia El monólogo de Adal Ramones Al stand-up Ok Ya me expliqué Una cosa es que Para que vean Que sí sabe No, no, no No nada más son videos Por videos No, no, es muy importante Porque el stand-up O sea, no Yo a través de mis videos No me puedo estar burlando De alguien Porque entonces No sería comedia Se aburla Sí, exacto Yo me puedo burlar de mí Yo me puedo burlar De lo que hace Mi hija O mi hija conmigo O mi hijo O mis hijos O mi mamá Mi papá Mi hermano Mi Incluso hasta mi país Me explico Pero yo no puedo ir Y hacerle una guasa A El Salvador Por ejemplo Oye, pero Porque no es mi país Se agarra la onda Pero imagínate Que ahorita Con estas épocas susceptibles Que tenemos con los chicos Sí Con los jóvenes Sí ¿Qué pasa ahí? Porque exactamente es eso Estás en una línea Sí Muy Que estás de Casi casi para caerte Eso Eso Es lo que me ha permitido Sobrevivir en las redes Que me ha aceptado El segmento juvenil Esa famosa Generación de cristal Que le llaman Me ha aceptado Porque no me estoy burlando Te estoy mandando un mensaje Y es el mismo que te dice Tu papá y tu mamá Y a los dos les va a dar risa Porque ya pasaron Por situación semejante Pero no me estoy burlando de ellos Mariana y yo estamos viviendo Una situación Semejante a la que ellos viven Agarra la onda Exacto Ya Sí, agarra la onda ¡Qué buen servicio! Y esa es la nueva era de la comedia Comediantes Agarren el pedido en el ejido Las tierras serán repartidas Según decía el general Emiliano Zapata Exacto Fue buen mensaje Para que vean Que sí hay estudios Y es muy importante La verdad Sí, no Sus palabras célebres Del generalísimo Emiliano Zapata No hay pedido en el ejido Y vieja que no me acompañe Saluda, saluda Empezado Woody Es que por ahí traemos A ver este Pero a ver tú Una de tus productores Productor Ah, ese productor Que tienes ahí Es greñudo Con ese Con ese Si ahí viene el productor Es que No, es que trae un equipazo Trae un equipazo Este hombre Espérame Trae camaruras Un trago Un trago Un trago aquí Nuestro remero ¿Cómo te llamas, amigo? Fer Rafael 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 El día de hoy Nos está trayendo Rafael Aquí en las trajineras Agarra mi chile Y juega con él Ah, no Ese se prepara Otro Perdón Perdón Nada La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir Eso es Para otra persona Sí Entonces Bueno Aquí el día de hoy Nos está trayendo Este Rafael El de las tortugas Niña Eso es para que no te dé Coby Ah, no, no Sí, no Patrocinio, por favor ¿No? También por eso Lo estamos tapando No, no, no Mira aquí Paquito que tal Coa Eso es para que no haya Enfermedades Adiós, adiós Sean saludables Esto es solo Por la hidratación Solo Ya habías venido A Xochimilco Me habías contado Que de alguna ocasión Sí La verdad es que Todos mexicanos Tienen una obligación Para poder hacer Una crítica de su país Con los hechos Xochimilco A fuerzas Oye Yo soy de Xochimilco A mi gente Y a mi barrio Querido Se la dedico Aquí crecí Con mi madre Y mis abuelitos Con amigos y enemigos Entre fiestas y conflictos Mira, espérate ¿Puedes grabar eso César? Ahorita César está en cámara Y les voy a dar el contexto Viene un señor de pulques Que viene con El traje típico De Xochimilco Que ese es el traje Que antes se usaba de manta Y pues bueno Los huaraches le faltaron Pero ya viene más modernizado No, no, no Ese es de verdad Es el traje clásico Sí o no De Xochimilco Sí Este pantalón de manta Camisa de manta Cincho rojo Este lente Es de acá Y tenis Converse Converse De una sola inyección Ahí está Manto ¿Cómo te llamas amigo? Lleva a la noche y mico Y como todo Un buen caballero A su damita sentadita Y él en chinga ¿Sí o no? Señorita Pulque Pulque chamaquero se llama Claro que no te portes bien ¿A ti es la que lo preparas? ¿A poco? ¿Y tienen nombres los pulques? Este nada más este Es natural guayaba y piña Natural guayaba y piña Sale Venga Ya eso es todo lo que pudimos entrevistar Acá los de Chihuahua Se portaron envidiosas Y vienen empujando a la chamaca ¿Sí? Y arriba Chihuahua Chihuahua Y en la América Ah En la América Y en Chihuahua ¿Cuánta? Yo veo lo que no es Porque si eran de ellos O sea tú si eres de aquí No Y de allá Pero si eres de Chihuahua ¿Cómo es que le vas a la América? Porque toda mi familia Le llevan a Chivas Ah Llevas la contra Eras contrera Bien chido Chido Esta vez sí es chido Estamos saludando a los pacientes Que vienen a Xochimilco El día de hoy siendo domingo Aquí más Aquí más Venimos Y la verdad es que está Hay mucha gente Sí Antes de Qué chido Les comento también Bajé a algunos personas Que son de stand up Del medio del stand up Sí, sí, sí Y en ese tiempo Pues estábamos todavía en los semáforos Sí, ok Entonces fue como que la primera pauta Para que Gracias, gracias La primera pauta como para que Pues vinieran aquí a Xochimilco Y a salir, ¿no? Entonces de repente Nos dejaron salir Pero esto ya es como tráfico De canoas Porque en sí No había tanto Tanto No, pero Tanto turismo Pero eso está bien Porque está reactivando La economía Sí, exactamente Fíjense Dependen las familias Dependen Pues Pues sí La economía De todo este entorno Amigos Pero como ahorita Que te logramos Gente de Chihuahua Qué chido, ¿no? Porque ya sabíamos A varias personas Que vienen de Chihuahua O sea, que camarón Hay que irse a Chihuahua A ver No Estamos equivocados Vamos a Chihuahua Sí, pues ya Vieron que no Aquí la cuestión Más bien A las gringues Adiós, adiós Muchos besos Todos Bienvenidos a México Les voy a hablar en inglés I love you Everybody Pues bueno, como tal Pues viene también Aparte de México Vienen extranjeros Y pues ahorita Es una fiesta En estas transgeneras Porque hay mariachis Norteños Entonces, vénganse Un ratito con la familia Claro Del tiempo que tú veniste Al día de hoy ¿Cómo ve los cambios? Sí, sí soy Sí soy Sí es Sí soy Sí es Sí es Sí es Paquito Que salgo al Saludos ¿A dónde? ¿A dónde? A Tabasco Tabasco ¿Cómo? ¿Su familia ¿Cómo se llama? Bueno, el grupo de Tabasco Los chavitos se vinieron A dar la vuelta ¿Qué pedido tienen? Ábano Ábano Ábaros Ábaros Sí Ámanos Ábalos Ábalos Señores de Tabasco Si están buscando una familia Que se ha pedido Ábalos Aquí andan En Xochimilco Se vinieron Se escaparon Al parecer Hace ocho días Estaba yo Hace ocho días Estaba yo Precisamente Allá A un lado Del río Grijalva En Tabasco Con unos amigas Amigos Saludando Y miren Vean Me enseñaron Su río Grijalva Y yo les enseño El mío Nada verdad Y este se llama El río Acarcajadas Ahí está Exacto Oye pero también Entonces Regresando al tema Adiós Tabasco Te sale la parte irreverente Sí manito Y ese me trae problemas Luego Y allá somos dos Porque lo que te platicaba Supongo yo quería hacer Algo más Más este Digamos Formal ¿No? Sí Pero todo lo que pegó Conmigo también fue Lo irreverente Lo irreverente El resultado fue como esperaba Pero el método fue De lo más estúpido Mira es que En la irreverencia A mí me da mucha vergüenza Mi irreverencia Eso es algo que No hay a tu familia ¿No? Ellos peor No quieren saber Quién soy Pero la irreverencia Es algo que de repente Me decía Hay vergüenza Pero es lo que me ha hecho famoso ¿Por qué? Porque en la irreverencia Piensas que estás cometiendo errores Y el público me ha hecho el favor De perdonármelos Porque en realidad No estoy ofendiendo a nadie Agárralo anda Pero la verdad Que de repente Salen nomás de mi ocurrencia Oye ¿Por qué hay casas? Aquí vive la gente Aquí Bueno mira Te comento Te comento rápido En el contexto En realidad Esta es una zona Que está preservada Por lo cual No debería de haber casas Ya con estructura Pero pues bueno Los gobiernos que han pasado Por muchos años Y décadas Pues lamentablemente Pues no han cuidado Las zonas Digamos que son lugares Irregulares Pero A lo que vamos ahorita Y con el proyecto Que hace un rato Te estaba platicando Es de tener hasta siempre Apunto la mancha urbana Y que los productores De Xochimilco Demente reactiven Esas chinampas Porque si no la reactivan Pues la mancha urbana crece ¿No? Y por eso empiezan Las casas Yo lo que vamos a ver Un edificio ¿No? Exacto Pero entonces Son familias normales Que viven ahí Sí, sí, sí ¿Y cómo se pasan Para el otro lado En lanchas? Tienen sus canadas Pero de un costado Que tú me señalaste Son casas Que necesitan pasar Con transporte Que son las canoas Y un costado Pues ya llegan A callejones Que van al lugar Céntricos De la zona De Xochimilco Pero bueno Ese es un poquito De contexto De lo que te platico Y Esa es otra onda Pero aquí los chistes Que aún se conservan ¿No? Las vías de transporte Más antiguas Que ha tenido Nuestro país ¿No? Así es Tenoxiclan La gran Tenoxiclan Y todavía queda Esta laguna Y todavía Xochimilco conserva Los barrios Y pueblos originarios Que son las tradiciones Aquí hay una imagen Icónica Que se llama El Niñopa Que es como La más representativa Que entre La religión católica Es quien ve A la imagen Como una de las religiones Más importantes Que se tiene en el mundo Sí Sí, claro, claro O sea Y no Y las fiestas más bonitas Son las de diciembre Las posadas Puedo hacerme un gol Para mi canal Echale, échale, échale Amigos Este Pero así como ves Amigos Amigos Ya está Un mero corazón De Xochimilco Escuchen el mariachi Escuchen la banda Escuchen Hasta las gregas Gringas Mandando saludos A la familia de Chihuahua Arriba Chihuahua Chicao Eso Pues va Ponga la música Hijo Aquí nos seguimos Seguimos ahorita Me dio por detrás Yo Estas son Trajineras locas Choconas Ya me está ajustado Y a ver Paquito Entonces Cuéntame Ya te volviste viral Es ahora tu vida Sí, mani Entonces Esto es cuestión De constancia Te llevamos Te platicamos Después de ese video Un año después Pegó el primer viral Y después de ese primer viral Que fue el 30 de junio Del 2019 Es decir Este 30 de junio Cumplimos Cumplimos tres años De estar siendo viral O sea que detrás De este Paquito Que te acuerdas Hay una friega Donde subimos Tres videos Al día A la semana A la semana Pero en realidad Grabamos 30 videos A la semana Ok Grabamos 30 videos A la semana Imagina Pero esa es una constancia En Facebook Que se requiere Se requiere mucho Porque en YouTube Es totalmente diferente Esos 30 videos Los distribuimos Para YouTube Para Facebook Para Instagram Y para TikTok Y además Son para 5 Son para 4 plataformas Pero son para 5 canales diferentes Dile que se pare Dile al Y por fin Ahorita nos vamos a ver Hola puñetas Ahora si fue un salupán Eso es posible En la América Vieron eso Eso es ser bárbaro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venimos como Semana Santa A echarnos nuestro agua Sí Sí, bueno Mira allá está Allá está el camarón ¿Por qué no vamos a ver? Ahora güey Bueno, este Y que te quedas hablando Entonces O sea, detrás de todo esto Quiero decir que aquí Si hay una friega Pues O sea, manejamos varias páginas Y te las quiero compartir Y ahorita que Y aprovechando tu canal Mira, tenemos Paquito ¿Qué tal? En las cuatro plataformas En las cuatro plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Tik Tok Y vas a ver materiales diferentes en cada una de ellas Eso es muy importante Porque casi todos suben el material, el mismo material A Mariana Pogel En las cuatro plataformas Con material diferente Subimos ahí dinámicas de Mariana Pogel Donde participamos los tres En YouTube Facebook Tik Tok E Instagram Ok Y luego tenemos también otra que se llama Entre Comedias y Dragones Que por lo tanto se va a llamar Paco Portilla Que es de Paco Que se está integrando muy bien Y que lo está haciendo muy bien Y que tiene varios Ya podemos decir Varios o muchos videos virales Y también tenemos esa En las cuatro plataformas A Paco Portilla O Entre Comedias y Dragones Visitamos lugares y todo Y ya, ¿sí? Ok Y luego tenemos Otra que se llama Paquito, Mariana y Paco Y ahí subimos Que son como Documentales falsos Ok, ok Me explico Unas producciones Que te voy a decir Y parecer a Gol Pero tú sabes que hace años Había un Bueno, no hace años Había El YouTuber más famoso De los primeros No te voy a decir el nombre Que le acaban de robar Su página de YouTube Ok, whatever tu madre No, no, espérate Ey, ¿qué pedo cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén Muy bien Yo soy orgasmado De felicidad Ya se lo robó Mi brother Gabo Bueno, pues ¿qué crees? Tenemos los mismos productores Los mismos del hermano Que también nos vamos a decir Pa' que no se hagan Por modos los güeyes No te vayan a robar tu canal Sí, no me voy a... Oye, si estás mis productores Hijos de la chingada Donde te vea pinche de agua Y un puñetazo en la nariz Cuéntense lo que más confianza le tengas tenemos productores de talla y tenemos otra página de paquito mario y otro pacote igual en las cuatro plataformas y tenemos otra porque pensamos la obra de teatro de a él le ha agradecido lo vivido lo viste no no lo vi la que nos en el foro cheque no lo vi no lo pude ir es que fíjate yo yo la vida nocturna de fines de semana me advierte en fórmula discúlpenme nunca hago esto pero no vio mi obra no pude ir por cuestiones también laborales tienes que ver la manito porque es una remembranza de toda la historia de mariana quién es su mamá porque la abandonó porque paquito que tal cual es un papá soltero cuántos hijos o hijas tiene paquito que tal cual cuántas hermanas postiza que los que sabes no sí sí y todo eso aparece en la hora de teatro y tiene toda la respuesta en la hora de teatro que se llama a lb agradecido lo vivido agarra la onda y entonces esas también lo pueden ver en la página ahí nos hemos presentado por lo que acabamos de abrir alemán al grupo alemán presentamos como como a lb acabamos de recibir un homenaje de comedia en morelos en cuernabaca por parte de la antigua como a lb y nos está yendo bien y eso es otra es otra página que tenemos y que tenemos material especial exclusivo para en a lb agradecido lo vivido en acuérdate youtube facebook tick tock e instagram no ya está chido que te diversifique es porque eso es importante que tengas diferente material en cada uno de tus plataformas yo es lo mismo que he estado generando tengo donde te conocí la página del timón de la ciudad que es donde yo promuevo todo lo que es cultura teatro y estando si si no nos conocimos en el foro chex pierre entonces nos conocemos el prostíbulo de los teatreros chulas por siempre y entonces en el dime ya para cerrar esta entrevista que viene en un futuro para paquito este mía como digo ya acabó cumplir los tres años y este estamos ya para hablando con película estamos ya hicimos sido corto ojalá que haga un por ahí es una remembración servidor país y si acabamos de ganar el premio internacional de cortometraje muy bueno estamos hemos hecho cortometraje donde está yendo muy bien este un poquito de gira con la obra de teatro un poco seguimos con las páginas que te digo o sea a lo mejor no somos los más famosos pero si los más cambiadores manito eso si te lo prometo está viendo no hay felicidades también ahora 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 si vio sin ver las fiestas patronal lo que tengo que les quiero decir es que de verdad a lo mejor no somos los más simpáticos los más famosos los talentos pero si somos los más cambiadores mientras trabajamos un chico no hay felicidades porque la constancia eso hace que también que tenga de reconocimiento de tu trabajo y eso es muy importante manito gracias muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en el trago coqueto muchas gracias por invitarnos de verdad no voy a agradecer al contrario muy agradecido con todo lo que está haciendo y salud para este trago coqueto que estamos aquí desde eso en casa esto nada más profesionalmente exacto y tus redes sociales para que te dé ok a salud gracias y buenas noches este redes sociales paquito que te acuerdan mis redes a él le había agradecido lo vivido que es lo que estamos promoviendo nos vemos besos a todos ya saben besos eso es copia de mariana besos a mi chiquito para todos siguen mi trabajo de fotografía foto visual artistic en instagram y en facebook solamente como visual artistic mi canal angel 0x0 con número porque si me buscas me encuentras soy ángel 0x0 con número y estamos en contacto en contacto en contacto en contacto es que es spanglish un homenaje rindo a mi tierra natal ese al lado del canal el barrio me curtió soy un guerrero más igual brindando con unas chelas con un punto con mezcal en él embarca con la banda puro coto sin igual escuchando los mariachis sentado en la trajinera que me traigan a mi tierra cuando llegue el día y me muera oye yo soy de xochimilgo a mi gente y a mi barrio querido se la dedico estoy feliz y enojado me despido y les deseo suerte brutos bye el trago coquito todo el trago coquito y el trago coquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!